Tres, dos, uno, estamos con un capo. Dame un abrazo. Yo pensaba que era el único que iba en manga corta, pero veo que tú me superas. Bueno, yo voy bastante en manga corta y siempre en short. Así me gusta. Esto es una tradición siempre, donde sea, aquí en la montaña, en Barcelona. ¿Cómo se convierte un deportista, como es el caso de Mireia, por ejemplo, en el mejor del mundo? Bueno, yo creo que la palabra nuestra es el trabajo. Sinceramente creo que ella lo que ha invertido de trabajo es tremendo, simplemente. A partir de ahí buscamos todas estas palabras de superación, de paciencia, de constancia, todo lo que tú sabes. Pero creo que realmente Mireia su inversión en la preparación ha sido a base de mucho trabajo. Antes me has dicho una cosa que me he quedado acojonado. Me has dicho del grupo que estamos llevando, que luego les presentaremos a todos. Es la que menos talento tiene. Pero yo se lo digo y curra tanto que luego es la número uno del mundo. Sí, sí, sí. Creo que Mireia tiene una visión espectacular. A veces es un poco la metáfora de la Matrix, que puede ver todo. Y ella ha visto dónde tenía que invertir y trabajar para mejorar. Entonces realmente contempla lo que llamamos los parámetros del éxito y contempla todo. En cualquier sitio que el sueño, la nutrición, el equilibrio, estirar, el físio, la preparación física, ya sabe que hay un mundo de oportunidades delante de ella para estar cada año mejor, mejor, mejor. Y que esto es las armas con las que vas a poder tocar tu objetivo. Oye, una pregunta. Como entrenador, ¿cómo motivas y cómo entrenas a alguien que ya ha ganado todo cada año? ¿Cómo haces para el año siguiente decir, venga, este año es un nuevo reto? Bueno, yo te voy a decir muy sinceramente que es ella que me motiva a mí antes que yo la motiva a ella. Es lo que hay con Mireia porque tiene una ambición sin límite, tiene unos objetivos sin límite. De hecho, nosotros no utilizamos mucho la palabra no limit, no queremos poner ningún tipo de límites. Pero es una cosa fundamental de lo que hacemos. Y yo siempre le digo que los chicos que vienen a entrenar conmigo tienen que estar más motivados que yo. Un inglés, por ejemplo, que era malísimo y él lo sabe, se haría de eso. Pero bueno, con paciencia, con trabajo, después de casi 10 años ha conseguido la medalla olímpica. El ejemplo que tenemos nosotros con Mireia es fantástico porque está dentro de nuestro grupo de trabajo y es una chica que ha conseguido el más alto que se puede conseguir con trabajo, con su constancia, con una cosa fundamental que es poner la preparación en el número uno de su vida. Entonces, muchas decisiones, ¿no? La palabra sacrificio a mí no me gusta mucho porque son decisiones personales y realmente es lo que quieres. Entonces, el trabajo de entrenador es estar en armonía con lo que propongo a los nadadores. No puedo decir, tú tienes que entrenar 8 horas al día si vengo yo la mitad del tiempo. Entonces, el leadership es esto, ¿no? Estar presente, de llegar al cardio antes de ellos, que cuando bajan al cardio, como mañana, pues me ven ya haciendo algo. Y voy al mío, ¿no? Pero también ven que, hostia, el entrenador ya está antes de nosotros. Y todas estas cosas de actitud creo que ayudan bastante. Bueno, es agradable la vista, guapa todo esto, pero te encuentras un poco solo. Hay momentos de soledad, que son difíciles de superar, pero creo que, bueno, siempre pensando. ¿Estamos en el buen camino? Sí, estamos en el camino donde vamos a buscar ese objetivo. Sí, y esto vale la pena. Y como te decía esta mañana, cada vez que la respuesta es sí, pues ya está, adelante. Cuéntame cómo son los momentos jodidos. Cuando estás en un día un poco fastidiado y no sale el entreno, estás muerto, tienes un dolor, pues yo creo que abrir los ojos a las cosas que hay fuera de nuestro, animarse con, bueno, por ejemplo, tu presencia aquí estos días y lo que acabas de hacer, ¿no? Los triatlón en diez días con la gente que está implicada en tu día a día. Eso también a nosotros nos anima mucho, 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 porque creo y lo pienso sinceramente que lo que hacemos no es muy complicado. Alguien que nos esté viendo ahora desde casa dirá, Bueno, claro, pero es que el tío este me está hablando de los mejores del mundo y yo que estoy en casa, que salgo un rato en bici, o solo nado un rato, o solo corro un rato, o que me estoy levantando del sofá, claro, todo esto que me dice a mí me queda muy lejos porque me habla de los campeones olímpicos. ¿Cómo la gente que está en casa se puede aplicar esto a ellos mismos? Te voy a contar una cosa que hemos empezado yo mismo la semana pasada con unos amigos. Estamos todos de acuerdo para decir que las dominadas es el peor ejercicio que hay y casi todo el mundo lo odia este ejercicio. Entonces nos hemos hecho una apuesta que a partir de la semana uno del año vamos a hacer una dominada cada día. Y la semana dos vamos a hacer dos dominadas cada día. Y la semana tres, tres, y etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, yo tengo la mano llena de sangre porque estoy reventado de hacer siete dominadas. Y me cuesta la vida hacer una. Este concepto creo que se aplicaba a cualquier persona, cualquier, cualquier, incluido la persona que nunca ha hecho deporte de su vida, que le cuesta levantarse del sofá, pero el hecho de levantarse ya es un paso. Ya tú has hecho un paso, pues intenta de hacer dos o tres pasos, levantarte tres veces esta semana. Y es la única manera de llegar a un sitio. ¿Este sitio qué es? No lo sé. Caminar 10 kilómetros, caminar 20, hacer un semi-maratón, hacer un Ironman, ganar los juegos. Al final es el proceso mismo para todos. Pero hay que empezar. ¿Y tú crees que esto, además del deporte, es aplicable a cualquier otra cosa? Aplicable a la vida de todo el mundo, del día a día. De hecho, creo que muchos profesionales se esperan de los deportistas, porque lo que hacemos es una locura, ¿no? De inversión de tiempo, de entrenamiento, de cantidad, de barbaridad, de lo que conseguimos. Y creo que la gente que lo aplica en su trabajo en el día a día puede estar el campeón del banco, el campeón del abogado, el campeón de... Y hay gente así, conocemos, ¿no? Gente financiera, que son los mejores del mundo. Gente que te cambia la bolsa porque tiene una idea y porque está trabajando más que la cuenta. Al final creo que la palabra más se aplica en todo lo que hacemos. El chico que prepara la comida aquí, este se implica más que los otros. Y este nos da a comer a nosotros cositas mejor que el otro. ¿Por qué? Porque le encanta estar parte de este proceso. El otro día le preguntaba a Zugasti en un vídeo que hacíamos, ¿talento o trabajo? Trabajo, sin duda. Creo que hay una cosa que yo comparto y que intento de... No de estudiar, pero de entender, es el tema de la genética. Y más que nada es la respuesta al estímulo, ¿vale? Por ejemplo, tú esta tarde vas a hacer un entreno con Mireia de natación. A ver cómo tú respondes y a ver cómo a partir de tu genética vas a descansar de esta sesión, de este estímulo. Es algo que hay que contemplar porque hemos nacido así. Después, sin duda, trabajo 99.9% antes de talento. Jefe, es que me voy motivado. Yo digo que me voy con los pezones de punta. Sí, sí, gracias por estar aquí. Gracias para subir con tu equipo. Y yo siempre intento de buscar estos encuentros con gente de otro mundo. Porque creo que compartir y aprender es el mejor que hay. Para nosotros van a ser unos días fantásticos. De mucha motivación, de muchas ganas de ver a gente currando a muerte. Y vamos a intentar aprender lo máximo posible. Y salir de aquí también muy inspirados porque nos viene un año por delante duro. Así que muchas gracias a ti, Tajo. Genial. A todo. Adelante. Venga, y no dejes nunca los pantalones cortos, ¿eh?